En Rosario, o sea, de donde somos nosotros, se hace un encuentro, un congreso anual, que se llama Crack Van Boom, que es el sonido tomatopéxico de las historietas, de los golpes y demás. Y es una convención que este año fue internacional, ¿no? Como una semana, o una cosa así. Y convocó muchísima gente, fue en honor, siempre buscó a un personaje. Este año le tocó a Rubin Boom. Nosotros aprovechamos para ir corriendo, corriendo a la editorial, a buscar el libro y llevarlo, porque todavía no lo teníamos, y se lo entregamos en manos, que son las imágenes que ustedes están viendo del centro cultural de Juan Dino Río, todavía en el momento que el cliente de Rubin Boom lo hace, va a ser, va a ser, va a ser. En esa charla, en esa charla yo encuentro los datos que les cuento ahora. Se vino a ser como joven, hay alguna falla, ahí está. Se vino muy joven a Buenos Aires, estuvo trabajando en una fábrica, aunque por casualidad se conocen con Lucho Rivera. Se hacen amigos, porque comparten infinitas charlas de café y mandadas y cafés y comentarios, porque ambos eran fanáticos de algo. Margo Rivera es una invitada especial, invitada de honor, que viene y contarnos esa cara de Lucho que es la otra, es la de la familia, y la de la obra, porque vos conocés la otra parte de la obra que todos nosotros no. La otra parte, justo suena el teléfono. ¿Va un amigo? Está bien. Lucha. Lucha. Es capaz. Lucha parte. ¿Puedes decir? ¿Le gustaría sonar todo? Sí. Lleva un poco más sencillo, tened cuidado. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Como comprenderán, es algo muy, muy... Para una hermana, que era el único hermano, que alguien haya recogido su nombre, su historia, que se ha inspirado, es realmente algo de agradecer. Y bueno, dicen que no... Para mí era mi hermano, no era... Yo vengo a hablar de estas cosas que ustedes opinan de compañita. Y bueno, obviamente me emociona, me impresiona. Bueno, recién, cuando te escuchaba, Mercedes decía, bueno, el tema de las coincidencias, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué quieren que yo les diga a Lucha. Si yo hablo con mi hermana, o con alguien que lo conoció... Mirá, lo que quieras, porque cuando te entregaste a Lucha y te invitamos, aceptamos... No sé si viniste especialmente de Madrid. Sí. Sí. Ah, bueno, entonces. ¡No! Quiero encargarle todo. Bueno, ustedes, escuchamos. Nació a Cerecí. Eso es evidente. Su obra, en su manera. Hace un 25 de mayo. Todos, la biografía de Lucha está publicada en todos lados. Usted sabe que mi padre era militar, estaba desmigando, estaba desmigando. Y ya, a pesar, nació en una fecha muy significativa, me dijo, ¿verdad? Y terminó su andadura en este planeta en esta semana. O sea, que se cumplen siete años de su desaparición que se dice hoy. El día 5 de noviembre se internó y partió los fenómenos. O sea, que esto es algo que también era en el terreno de la política. Nunca mejor el terreno de las coincidencias. Esa es una más entre todas. La coincidencia de la que hablamos es que una vez que terminamos la novela y se mandó a la editorial, el libro, y la empezaron a leer, hablamos con gente que conocía a Lucho. Y empezó a decir, pero Lucho está bien, porque decía esto. Esto pasó así como vos lo contás. Por un rato nos encontramos con otras coincidencias. Y después ven a las otras, que tienen que ver con la novela que ven después. Que no se puede... Una característica, como aquí en el hombre de la montaña, o el hombre del mar, o el hombre del mar, es que espera al otro, ¿no? A otra orilla. Un río y el otro río. Entonces, que mi hermano... ¿Por qué mi hermano se fijó en la Mesopotamia? Era culto, porque el hipopálico estaba en el libro, porque todo empezó en Zoom, era como en el libro. ¿Por qué se fue a esa otra Mesopotamia? No lo sé. El tercer apellido nuestro es Noé. Y su realidad de... Nosotros somos todos caídas, pues cuando podamos haber terminado un año, y luego, bueno, algo... No, y vamos a generar... No, vamos a generar victoria, ¿no? El tema de la inmortalidad, bueno, yo soy médica. Este... A mí me gustó la importancia de los médicos, ¿no? O sea, hasta el final, tratar con la existencia de que el cuerpo mantuve. Aunque no digamos qué, pero en la novela de Sentinela, se busca la importancia de los médicos, no a través de la eternidad, sino de la preservación de la salud. Sí, sí, digamos, medicina preventiva, se entienda como... ...tipularista. Es que es más o menos... ...tipular, ¿eh? Esos son los tribunales, hay que gustar. Son los tribunales y los tribunales, que es el área de Juan Luma, Tartanian. Y... Ahí se produce el encuentro de Robin y Lucho, y ahí, digamos, continúa, como pasó con Piranes, también, digamos, los primeros guiones, y eran guiones y dibujos de Lucho, y esto continúa... continúa Robin. O sea, que... Ah, bueno, ah, bueno. Me quedo con los ojos así, porque siempre... Y Robin lo dice, que fue uno de sus primeros guiones. Sí, fue el primer guión. Pero no esto... ¿Estamos hablando? Ok, la idea original, estamos hablando de la paternidad, del personaje, o estamos hablando de Robin, escribió mucho, pero este primer capítulo son guiones y dibujos de Lucho y Llega. Cielos hablaron antes, y escribió mucho los primeros, cuando se continuó Robin. Si se conocieron después de los tres primeros capítulos... Claro. Bueno, eso... Es lo mismo. Eso ya está, pertenece al pasado, después lo charlamos ya en privado, después en el plazo, con la que está tranquilo. No, 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 no es... No, 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 no tiene mayor importancia. No, pero bueno, por ahí los demás no lo sabían. Ah, bueno, bueno. Bueno. ¿Qué más cosas? ¿Qué más? ¿Cómo sigues la obra? Bueno, una pregunta. Cuando Lucho tenía 5 o 6 años, había después de la policía en México. El acuerdo que tenía era un planeta. Nos llamábamos un planeta. En el mundo de los niños, en el mundo de su matriaje era donde vivíamos entonces.